Gonzalo, esto no ha cambiado mucho, ¿no? No, lo recuerdo tal y como está ahora mismo. Sí que creo que esto lo han vuelto a poner nuevo, el campo. Y recuerdo que yo en el primer cambio de hierba natural artificial, recuerdo que fui el primer goleador de ese campo en aquella portería. Fue en un partido contra el Joe Español. Recuerdo que empezamos la temporada en otro campo. Y cuando inauguramos la hierba artificial, pues bueno, metí el primer gol de ese partido. Es un recuerdo que guardo de aquella temporada. Tú como estandarte, Franji Verde, Gonzalo, ¿qué te supone para ti, Novelda? Pues lo dije, para mí en mi carrera fue un paso adelante. Al final venía, estábamos en tercera división, venía compitiendo en esa categoría. Pero para mí me supuso dar un salto porque a partir de ahí fui a un filial que tenía aspiraciones mayores, como era el techo en el primer equipo. Y al final, pues bueno, logré conseguirlo. Y creo que el paso por Novelda me ayudó mucho a nivel deportivo y sobre todo a nivel personal. La gente de Novelda, desde que has entrado aquí al campo, no ha parado de saludarte, de hacerse fotos contigo. No te olvidan y parece que pasan los años, pero la gente se acuerda que has jugado aquí. Sí, lo recuerdo como una familia. La peña que había aquí, la verdad que era gente muy cercana, toda la afición que siempre prácticamente llenaba el campo. Se sentía como una familia y así lo recuerdo yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!